¡Adiós, Jaila! ¡Vamos, Lilla! ¡Vamos, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Vamos Diego! ¡Vaos Maxi! Esto es... ¡Vamos Diego! ¡Venga Mati! ¡Venga Mati! ¡Venga Mati! ¡Eso es! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Fuente la lucha aquí ya! ¡Quince segundos, Diego! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra! ¡Eso! ¡Suerte! ¡Bien, Diné! ¡Hágalo, mamá! ¡Bien! ¡Dom te cuesta! ¡Dien segundos! ¡Máros de diez segundos! ¡Vamos! 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 ¡Low Keep! ¡Fuera la mano! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Másswap, bam!! ¡Rodillas! 1, 2, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1. ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, suxi! ¡Ven, malo! ¡Ven, malo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! Tercer round ¡Comba! ¡Largo Diego! ¡Largo! ¡Largo! ¡Mani! 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 ¡Ordélate! ¡Ordélate! ¡Dale! ¡Ordélate! ¡Mani! ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte Todd! Gracias por ver el video.